Bueno, el día de hoy vamos a recordar, a conmemorar el 60 aniversario de la Comisión de Libro de Texto Gratuito, es todo un acontecimiento porque los libros de texto gratuito marcaron el inicio de una nueva etapa en la educación pública. Esto se le debe a un gran presidente, Adolfo López Mateos. Muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar en esos libros en la primera etapa, en la primera versión que se entregaron de manera gratuita en todo el país, llegaban los libros hasta los pueblos más apartados de México. Y por eso, en homenaje a Adolfo López Mateos a esta decisión de tener un libro de texto gratuito, que sin ánimos de polemizar, sólo recordando, porque si no se sabe de dónde se viene, difícilmente se va a saber hacia dónde se va, en ese entonces hubo oposición de los conservadores. Eso es de pasada nada más. Lo digo como antecedente para los que les gusta la historia y sobre todo los que le han dado seguimiento al comportamiento del conservadurismo en México, no querían los libros de texto gratuito. Aún así se llevó a cabo esta acción de gobierno para impulsar la educación pública. Y por eso el día de hoy vamos a conmemorar este nuevo aniversario, 60 años de la Comisión de Libros y Textos Gratuitos. Yo le doy la palabra al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, él va a explicar y entre todos festejamos el que se tengan los libros de texto gratuito. Gracias, señor presidente. Señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Antonio Mesa, el director general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, Nidia Chávez, del Servicio Postal Mexicano. Estamos todos muy contentos porque hoy celebramos el 60 aniversario de la Comisión Nacional de de los Libros de Texto Gratuito. A todos los trabajadores, a las trabajadoras del consejo, a quienes hoy celebramos muchísimas felicidades. Saludo a todos los representantes de los medios de comunicación e invitados especiales para comentar que el 12 de febrero de 1959, hace 60 años, fue firmado el decreto que dio origen a uno de los grandes pilares del sistema educativo mexicano, el libro de texto gratuito. Menos de un año después, el 16 de enero de 1960, el entonces secretario, Jaime Torres Bodet, hizo entrega del primer libro y del primer cuaderno de trabajo del grado inicial de primaria en la Escuela Rural Cuauhtémoc de El Saucito, en San Luis Potosí. Con ese acto inició la entrañable e importante entrega que cada año realiza la Secretaría de Educación Pública a las niñas, los niños y los jóvenes de México. Este es un caso único en el mundo, ningún otro ministerio o Secretaría de Educación realiza un esfuerzo social y editorial de esta magnitud. Cuando se expidió el decreto para la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, hace seis décadas los desafíos eran enormes. En aquella época se luchaba aún por abatir un grado extremo de analfabetismo en México. Ahora los retos no son menores por el considerable aumento en la matrícula escolar y por la ampliación del sistema educativo nacional. México está muy orgulloso de contar con una institución de las dimensiones y alcances de la Conalitej. El trabajo realizado por esta institución debe ser digno de respeto y la admiración de todos los mexicanos, pues hace posible la edición anual de cerca de 200 millones de libros para más de 25 millones de alumnos de educación preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, bachillerato y educación especial. La nueva escuela mexicana propuesta por el gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene como centro a las niñas, los niños y los jóvenes del país. En el aula, el libro de texto gratuito seguirá desempeñando el papel crucial de herramienta, acervo, fuente de referencias y compendio de conocimientos. Celebremos hoy la historia y la vigencia del libro de texto gratuito. Celebremos a todas y a todos quienes hacen posible su proceso de producción y de distribución. Para esta fiesta de la educación mexicana y con la autorización del presidente de la República hemos convenido la cancelación de una estampilla postal que lleva como imagen principal el retrato del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata. Aquí tengo conmigo el primer libro de texto gratuito que se entregó en México hace 60 años, Y otro, que quizás sea el libro más popular de todos los que se han impreso, con la imagen de la patria. Ahora, precisamente sobre la modelo y sobre este importante recuerdo para todos nosotros, es que hemos invitado a Diego Prieto para que nos narre un pedacito de historia de México. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Es para mí en lo personal y para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que está cumpliendo 80 años el 3 de febrero pasado, esta gran institución que se formó en el periodo de gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Queremos acompañar ahora la celebración de los 60 años de vida de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito. Y agradezco la invitación del secretario Esteban Moctezuma para comentar precisamente esta hermosa imagen, sobre todo para los que tenemos alrededor de 60 años, que es la imagen de la patria de González Camarena, la patria de los libros de texto. Este 12 de febrero alcanzó sus 60 años de existencia la Comisión Nacional de Libro de Texto Gratuito, institución gubernamental en que recayó la enorme responsabilidad de afianzar la gratuidad de la enseñanza primaria con la producción y distribución de los libros indispensables para el cabal cumplimiento del artículo tercero de la Constitución. Y para celebrarlo es oportuno recuperar la imagen de la patria que el arte del pintor Jorge González Camarena grabó en la memoria de millones de mexicanos desde la década de los 60 del siglo pasado. González Camarena creó en 1962 una pieza única para la portada de los libros de texto gratuitos, imagen que gracias a su masiva multiplicación industrial se volvió punto de partida y referencia obligada en la educación escolar y sentimental de los alumnos de primaria de todo el país. Con ella, el pintor dio visibilidad a una idea sencilla, el avance de la nación mexicana bajo el impulso de su historia, con el triple empuje cultural, agrícola, industrial que le dio el pueblo, como señaló entonces el presidente López Mateos. El anonimato cubrió por años a la modelo que posó para González Camarena y esta ocasión es sin duda propicia para dar identidad a la altiva mujer de tez morena y vestida de blanco con la bandera en la mano izquierda y un libro en la derecha que nos vio crecer, tropezar y volver a levantarnos para seguir adelante en nuestra educación. Victoria Dorenlas es su nombre. El artista la conoció cuando trabajaba como mesera en uno de los bebederos de la bohemia artística y literaria de la época, estando casada con el auxiliar policiaco o guarura de una figura política del estado de Hidalgo. El destino y los avatares profesionales del marido se conjugaron para hacer de Victoria la viuda más joven de su pueblo natal, San Agustín Tlaxco, Tlaxcala, que a sus 19 años, libre del guardaespaldas fanfarrón, accedió a posar para el pintor. Victoria Dorenlas fue modelo de varias obras del jalisciense González Camarena, pero sin duda la más lograda y duradera de sus prédicas como modelo esplendente de la belleza mexicana fue la que ostentó con enorme carácter y elegancia en esa inolvidable alegoría de la patria que acompañó nuestros ensueños y nuestra formación como mexicanos en las portadas de los libros de texto gratuitos que literalmente inundaron las aulas de todo México. Gracias. Con su premio, señor, procedemos a la cancelación del timbre postal. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues terminamos con esta ceremonia que quisimos llevar a cabo en este tiempo por la importancia que tienen estas conferencias, porque muchos ciudadanos, como lo hemos dicho, están pendientes de lo que se dice aquí en Palacio Nacional desde muy temprano. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Buenos días, presidente. Hoy publicamos en el Heraldo de México una entrevista con Juan Guaidó. Le pide a usted que no vea el tema de Venezuela como un tema de izquierdas o de derechas, sino como un tema de crisis humanitaria. ¿Usted qué podría decirle a los venezolanos que apoyan a este personaje y que no apoyan a Maduro? ¿Puede cambiar México su postura respecto a Venezuela? Gracias. Bueno, ya lo hemos dicho varias veces. Entonces, no es conmigo, es con la Constitución. Esta postura se ciñe a lo que establece nuestra Constitución, el artículo 89, tantas veces citado, que establece como principio de política exterior la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias, la cooperación para el desarrollo, la protección de los derechos humanos. Esta es nuestra postura y tiene que ver con nuestra historia. Puede ser que en otras naciones, otros gobiernos con otra historia vean esto como algo superficial, algo que puede cambiarse de acuerdo a circunstancias, pero para nosotros es parte de nuestra historia, es la frase del presidente Juárez, entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno, al derecho ajeno, al derecho ajeno, es la paz. Esa es mi postura, esa va a seguir siendo la postura del gobierno de México. Deseamos que dialoguen las partes, que haya una solución pacífica, que no se use la fuerza, que se aleje la violencia y que haya oportunidad para la diplomacia, que haya diálogo, si es un asunto de ayuda humanitaria, que no se mezcle con posturas políticas, ideológicas, que se acuda a la ONU y que sea por ese medio que se dé toda la ayuda humanitaria al pueblo venezolano, cómo se tiene que dar ayuda humanitaria a todos los pueblos, a los pueblos pobres del mundo. Entonces, esa es nuestra postura. Lo expreso de manera respetuosa, no es estar a favor o en contra de ningún gobierno, estamos a favor de un principio constitucional que es parte de la política exterior de México. Gracias, presidente. Buenos días. Le quiero preguntar por el tema de las estancias infantiles, porque siguen las protestas de algunas de las madres que tienen a sus hijos, que se ven en la necesidad de dejar a sus hijos en estas estancias, sobre todo porque 800 pesos al mes les parece insuficiente para encontrar una estancia infantil. Si en aras de la transparencia podría decirnos dónde es que se encontró la corrupción, cuántas estancias hay, bien los datos precisos y si se presentaría alguna denuncia por tal motivo y que esto lo orilló a cancelar este programa. Por otro lado, preguntarle qué decir sobre este policía que detuvo, que participó en la detención de Joaquín El Chapo Guzmán y que al parecer ahora va a ser dado de baja y se le va a quitar la protección que tiene ahora en Estados Unidos. Gracias. Bueno, acerca de lo primero ya se ha hablado mucho, no sólo en este caso, en toda la ayuda que se está destinando a la gente, sobre todo a los más pobres del país, que dicho sea de paso, es una ayuda que nunca se había dado por la cantidad de recursos que se están destinando. Toda la ayuda va a ser personalizada, no vamos a entregar recursos a organizaciones sociales ni de la sociedad civil, no van a haber intermediarios. Todo el apoyo va a ser directo al beneficiario con tarjeta, porque tenemos pruebas de que se daba ayuda, no mucha, pero sí se disponía que se apoyara y el dinero o no llegaba o llegaba con moche, como se dice coloquialmente. Se quedaba en el camino, tenemos muchas pruebas de eso, vamos a presentarlas y que conste que nosotros hemos actuado con prudencia, pero ustedes lo quieren saber todo y les solicito, porque vamos a dar a conocer todo lo que se entregaba y no llegaba a los beneficiarios. Y lo mismo en el caso de las estancias infantiles. Vamos a entregar el reporte. Y también les digo que recibían menos de lo que van a recibir ahora, se los adelanto. No van a dejar de recibir el apoyo los padres y van a tener su apoyo y va a ser más de lo que recibían anteriormente. Y van a decidir ellos libremente si continúan entregando esos recursos a quienes manejaban las estancias infantiles. Aquí también hay que tomar en consideración otro elemento. En este momento se crearon estas estancias infantiles, que son parte de la concepción neoliberal, de privatizarlo todo, de subrogar servicios como lo hicieron con las estancias infantiles, las guarderías del Seguro Social y ya sabemos lo que desgraciadamente sucedió en la guardería ABC, no queremos eso, no se sabía y existen reportes de las autoridades encargadas de la fiscalización de que no había legalidad y no había normatividad, seguridad, se trata de niños. ¿Era un riesgo? ¿Era un riesgo? Claro que sí. Entonces, ahora lo que queremos es que sean los padres los que asuman su responsabilidad, tengan el apoyo y ellos decidan libremente. Yo sé que esto no les ha gustado algunos, tenemos también la protesta de organizaciones sociales, de organizaciones campesinas, de otras asociaciones que recibían recursos, ya eso se terminó. Vamos a procurar que sea de manera directa desde la Tesorería de la Federación al beneficiario y que no sea efectivo, que sea tarjeta. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que haya sucursales del Banco de Bienestar en todo el país para entregar los fondos de esa forma, de esa manera. ¿Pero el policía del Chapo que va a presionar? Si a nosotros nos piden protección de cualquier persona, lo hacemos. Lo que pasa es que está en Estados Unidos con protección y ahora se la van a quitar porque parece que lo van a dar de baja por motivos de austeridad. O sea, él tiene protección ahora, está en Estados Unidos, pero se la van a quitar por motivos de austeridad. ¿En el caso nuestro? Sí, el caso del gobierno mexicano. No, no aplica la austeridad en este caso. Lo que pasa es que como se bajaron los sueldos, como ganaban 600 mil pesos mensuales los de arriba y ahora nadie puede ganar más de 108 mil, como ya no hay aviones, como ya no hay aviadores, hablando de aviones, como ya no hay lujos, pues ya ahora se le echa la culpa de todo a la austeridad de nuestro gobierno. No, eso no tiene nada que ver con la austeridad. Para decirlo con claridad, de manera coloquial, lo que se llevó a cabo fue un ajuste arriba, solo se cortó el copete de lujos. Entonces, esto se mantiene claro, lo he dicho aquí, para periodistas, para la gente que está amenazada, la gente que requiere de seguridad va a tener siempre la protección de nosotros, es una obligación que tenemos, tiene que ver con los derechos humanos. Esto lo maneja Alejandro Encinas, aquí ya lo hemos dicho. Entonces, yo sé que están molestos nuestros adversarios, sobre todo los conservadores fifís, porque ayer también salió de que una modista o diseñadora va a estar en el Conacyt. Me informan que no es así, la directora del Conacyt, Premio Nacional de Ciencias 2017. Es para decirles tengan para que aprendan, o sea, y no salen con eso, o sea, vamos a suponer que sea cierto, la directora del Conacyt va a actuar y aquí con transparencia esas cosas no se pueden permitir, ya no hay modistas, modistos, maquillistas, ya no hay esas exquisiteces, esos lujos, ya se terminó, esto es otro gobierno, pero qué bien que todo esto esté saliendo para que así nadie abuse y que todos participemos hasta limpiar de corrupción el gobierno. Sí, pero la información que tengo es que no es del todo cierto. Hoy se va a informar sobre este tema la directora del Conacyt y si fuese así, pues hasta hoy el señor Martín se va a preguntar sobre este tema. ¿Esto estuvo de funcionario? ¿Esto estuvo de funcionario? Buenos días, presidente Arturo Ángel de Animal Político. Yo traigo preguntas en torno a dos temas, el primero es Odebrecht y Transparencia. El día de ayer en la sección del sabueso de Animal Político, donde hacemos una verificación si lo que decían los políticos es cierto o no, revisamos lo que usted mencionó respecto a que el INAI había ordenado que nos informara del tema de Odebrecht. Lo que concluimos es que es exactamente al revés, el INAI ha ordenado en varias veces el año pasado que se dé a conocer la información de la investigación de Odebrecht, pero es la PGR la que no ha querido dar a conocer esa información. Esta opacidad, presidente, ya se extiende al actual sexenio, porque en diciembre pasado el INAI volvió a concluir que hay que pedir estos datos y se lo hizo la Fiscalía General que encabeza Gertz Manero. Y la Fiscalía con los mismos argumentos, lo publicamos justamente en Animal Político, con los mismos argumentos, no quiso darle información e incluso ha litigado en tribunales, acaba de obtener una suspensión definitiva de un juez para no informar. Entonces, mis preguntas en este tema son dos. Por un lado, ¿qué opinión le merece que la Fiscalía General de la República continúe sin querer dar ninguna información, incluso buscando amparos para no dar ningún dato, ni siquiera cuántos funcionarios han declarado? No sabemos exactamente nada. Y la segunda pregunta en torno a este tema, presidente, es si su gobierno, a través de áreas como la Secretaría de la Función Pública y todas las que han intervenido en este caso, nos van a informar en algún momento qué han hecho, en qué estado recibieron las investigaciones del lado de la función pública. Eso en torno a este tema, por favor. Sí, yo tengo información primero de que el Instituto de la Transparencia en un primer tiempo, en una primera decisión declaró que era información secreta. Nada más le voy a pedir a Jesús para que lo busquemos y se los aclaremos, tengo esa información. Que después cambió, sí, pero inicialmente sostuvo que era información que no podía revelarse. Entonces, estamos emplazados a eso. Si no es cierto, yo aquí voy a decir que tú tienes razón, tu información es buena, yo voy a reconocerlo y si no, aquí vamos a hablar del tema. Eso lo vamos a ver, pero es muy importante tu pregunta de fondo sobre qué se puede decir y qué no se puede decir, qué se puede dar a conocer, qué no se puede dar a conocer. Yo soy partidario de que se reforme la ley, incluso no descartamos el enviar una iniciativa para que la autoridad pueda dar a conocer estos casos sin que signifique violar el debido proceso, para que prevalezca por encima de todo la transparencia, para quitar esta manera de evadir o de esconder información. Ese es mi planteamiento. Aclaro que la Fiscalía General es autónoma, de verdad, porque los conservadores pensaban de que iba a ser lo mismo, de que era una simulación, de que yo iba, como era la costumbre de diciembre para atrás, a ordenar en el Congreso, a dar instrucciones en la Suprema Corte, a ordenar en la fiscalía. Y no, yo soy respetuoso de la autonomía de los poderes. Entonces, es un asunto de la Fiscalía General. De todas maneras, dependientemente de la iniciativa para que se ventile todo, porque yo soy partidario de que la vida pública tiene que ser cada vez más pública y considero que una regla de oro de la democracia es la transparencia. De todas maneras, yo le diría, o sea, exhorto, desde luego respetuoso de su decisión, de su autonomía, al fiscal general Alejandro Germanero que dé a conocer todo lo de Odebrecht para para que se entienda mejor. Yo no voy en casos de corrupción a sudar calenturas ajenas. Todo el que se meta en un caso de corrupción tiene que asumir su responsabilidad. Yo no voy a proteger a nadie, lo subrayo en casos de corrupción. Se trata de justicia, ahí sí, sudo las calenturas ajenas, pero en casos de corrupción no. Del lado de la Función Pública y de Pemex, que no sabemos tampoco qué hicieron realmente en el sexenio pasado en torno al caso de Odebrecht. Toda la información debe de entregarse. ¿Ya se está dando a conocer o a poco ustedes sabían que se estaba pagando a grandes empresas que tenían contratos con la Comisión Federal de Electricidad? ¿Y qué sabíamos? Sabían algunos medios, algunos medios. Yo les puedo garantizar que el 95 por ciento del pueblo de México no lo sabía, algunos medios. Ya lo dije, el proceso, nada más que hice un reportaje de cómo estaban saqueando la Comisión Federal de Electricidad, porque se aplicaba la máxima del vasallaje de obedecer y callar, se gritaba como pregonero todo aquello que le convenía al régimen y callaban como momia, lo que no era conveniente para los intereses creados. Entonces, ahora hay que celebrarlo, estamos ventilando todo, todo, todo. Entonces, el caso de Pemex todo, el caso de la Comisión Federal lo mismo, no vamos a ocultar absolutamente nada y se va a proceder legalmente siempre, no vamos a tapar a nadie, no vamos a proteger a nadie. Presidente, y finalmente sobre el tema de los servidores de la nación y sus atribuciones. Justo publicamos que durante la campaña ellos fueron promotores del voto de Morena y que también ahora van a repartir las tarjetas estas con los apoyos. Mi pregunta es, ¿por qué se decidió que ellos las entregaran si ellos no son funcionarios públicos, eran voluntarios y ahora ellos van a entregar estas tarjetas? Sobre todo porque los expertos dicen que esto podría alentar el uso clientelar. ¿Los expertos? Bueno, expertos que entrevistamos en esta nota publicada en Animal Político, abogados, opinan que podría haber un uso clientelar de este programa al usar voluntarios y tenemos la duda de si la Secretaría del Bienestar los va a contratar a estos voluntarios por este trabajo que van a hacer y cuánto les van a pagar. Muchas gracias. Sí, todo eso se va a informar y qué bueno que utilizaste la palabra podrían, porque no va a ser así. Es decir, no se va a utilizar el presupuesto como era antes para favorecer a ningún partido, no se va a condicionar el apoyo para que se vote por determinado partido. Y además ya existe la fiscalía electoral y está a punto de aprobarse, que aprovecho para pedirle a los legisladores que ya decidan en el sentido de que va a ser delito grave sin derecho a fianza la utilización de programas sociales para fines políticos electorales. No van a tener derecho a fianza, es como la corrupción, es como el robo de combustible, todo eso se convierte en delito grave. Y cuando se tenga ya integrado todo el gobierno, que se tengan las contrataciones de los que van a trabajar en las coordinaciones, en los estados, ayer lo dije, se va a transparentar toda la nómina del gobierno, o sea, no sólo es la declaración de bienes y transparentar lo que tienen los servidores públicos del más alto nivel, sino toda la nómina del gobierno va a estar en redes, en el internet. Buenos días, Juan Fernando Gili, Grupo Gili, el Imparcial Agrónica y Frontera. Dos cosas, ¿cuál va a ser la postura de su gobierno respecto a la importación de autos usados de Estados Unidos? El 31 de marzo vence un decreto que tiene impedido la importación de autos a México, esa es una. Y la otra, si el gobierno federal va a firmar con, bueno, la Comisión Federal de Electricidad con el gobierno de Sonora, cada año firman un convenio para dar un subsidio a la tarifa de luz por las altas temperaturas del verano en Sonora, todavía no se ha firmado y se va a firmar otra vez este año. Sí, acerca de esto último es una política de la Comisión Federal de Electricidad, vamos a pedirles a los directivos que ellos nos den su punto de vista. Yo lo que puedo comentarles en cuanto a la industria eléctrica es que se va a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para que genere más energía eléctrica y el compromiso que hicimos de que no aumente el precio de la tarifa eléctrica durante nuestro gobierno, que no aumente en términos reales. Esto aprovecho para decirlo porque en algunos lugares, en Nayarit para ser preciso, en una gira que tuve recientemente, me presentaron recibos con incrementos muy altos y ya estoy pidiendo la revisión de estos casos, porque la instrucción es que no aumente el precio y como no terminamos de limpiar el gobierno y hay muchos tecnócratas. Pero no por el hecho de ser tecnócratas, sino por el hecho de que son muy corruptos, el conservador es muy corrupto con todo respeto. Entonces, tengo preocupación de que estén elaborando recibos con precios elevados para echarnos la culpa. Entonces, vamos a revisar todo eso. Aprovecho para comentarlo a la gente. Lo otro que preguntaste es… Nomás para precisar, ¿el subsidio se mantiene entonces para las familias para que no reciban…? Sí, lo que está no cambia, o sea, no va a aumentar el precio de la luz en términos reales. La otra pregunta era ¿cuál va a ser la postura de su gobierno respecto a la importación de… Sí, de los carros… De Estados Unidos usados, ¿no? Sí, usados. Eso lo está viendo la Secretaría de Economía y vamos a fijar ya una postura antes de que venza el plazo que se tiene para este propósito. Antes de marzo la Secretaría de Economía de Economía va a fijar una postura. Ya me lo han planteado, sobre todo en el norte del país. Me lo han planteado los que quieren que se regularice, me lo han planteado autoridades que quieren que haya más control sobre esto, porque muchos carros irregulares se utilizan para cometer delitos y no hay un control adecuado. Y lo plantean desde luego los distribuidores, que no quieren que se continúe con este programa. Nosotros vamos a analizar los pro, los contra y se va a resolver en su momento. Presidente, sobre el asunto de la Guardia Nacional y las audiencias que se siguen llevando en el Senado de la República. Ayer el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos insistía en la necesidad de que se optara más bien por fortalecer las policías estatales en lugar de tener una policía, una Guardia Nacional con mando militar. ¿Usted, si hay algún cambio en la postura del gobierno federal acerca de cómo sería el mando de la Guardia Nacional? Y si todas estas posiciones que se han vertido por parte de la de organismos nacionales, de derechos humanos, en estas audiencias modificarán en algo la postura del gobierno respecto a ello, esa es una. Y la segunda, aprovechando que están aquí la gente de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito, ¿habrá alguna revisión de parte de su gobierno para darle algún otro cariz, algún otro giro a la temática que se aborde en los libros de texto gratuito a partir de este año, del año siguiente? ¿Será alguna revisión, actualización? ¿Se le dará otro giro a lo que se enseña en las escuelas, sobre todo en temas de historia? Bueno, sobre lo primero ya hemos explicado, tenemos una postura. Hace falta la Guardia Nacional, necesitamos de una Guardia Nacional. Hace poco vi una encuesta y como el 90 por ciento de los ciudadanos, según esa encuesta, no sé si los 80 o 90 están a favor. Esto ya lo deben de tener registrados los legisladores, ellos son los que van a decidir. Yo estoy a favor de la Guardia Nacional, creo que se necesita y deben de existir las policías estatales, las policías municipales, pero tiene que existir también una policía federal, eso existe en todo el mundo. Llámese como se llame. ¿Cómo es posible que el gobierno federal no tenga elementos para garantizar la seguridad pública? Yo no creo que haya dicho eso el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, no lo creo. Porque decía las policías e instituciones. Sí, pero ¿sin que haya Guardia Nacional? No, hace hincapié también en la necesidad de que no sea mando militar. Finalmente es la posición de todas las organizaciones que han participado en estos debates. Sí, es que ellos se quedaron en el modelo antiguo que no dio resultados. Es la Policía Federal. Miren el resultado, lo sabe el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, 230 mil asesinatos en 10 años, en 10 años, más de un millón de víctimas de la violencia. Es dolorosísimo lo que sucede, 40 mil desaparecidos. Y ahora que queremos nosotros atender este problema gravísimo, en vez de que ayuden, nos están poniendo trabas. Esa es la verdad. Ojalá y los legisladores le hagan caso a la gente, al final de cuentas son representantes del pueblo, porque siempre son los expertos los que deciden o los integrantes de la llamada a la sociedad civil. Y el pueblo raso no es tomado en cuenta, como si no existiera o como si no supieran. Y el pueblo es sabio, el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Y ya que se acabe el elitismo, ya nada más los expertos, unos cuantos opinando por todos. El primero de julio del año pasado la gente apostó por un cambio verdadero, por una transformación, que el pueblo es tonto, ya no más de lo mismo. Entonces, vamos a seguir impulsando lo de la Guardia Nacional, apoyándonos en lo que tenemos, pero es de sentido común. Según hay 230 mil elementos del Ejército que de acuerdo a la Constitución no pueden hacer labores de seguridad pública, nada más pueden ocuparse, de acuerdo a la Constitución, de la Defensa de la Soberanía. ¿Y qué es lo que más le preocupa a los mexicanos?, ¿qué es lo que más debe de ocuparnos? La seguridad pública. Ese es nuestro principal problema. Y no vamos a poder utilizar esta institución que tiene experiencia, que tiene disciplina, que hay incluso infraestructura que no tienen otras corporaciones, no la vamos a utilizar ahora que la necesitamos para la seguridad pública. 40 mil marinos que tampoco, de acuerdo a la Constitución, pueden ocuparse de la seguridad pública. Y lo único que hay para la seguridad pública efectivos, 20 mil policías federales. Tiene más policías el gobierno de la Ciudad de México, 80 mil, que los 20 mil que se tienen para la seguridad pública en todo el país, pero los expertos y los de las organizaciones de la sociedad civil no sé qué están pensando, porque ya basta también de la simulación, de estar nada más haciendo análisis de la realidad sin transformarla, puro experto, puro diagnóstico, estudios, contratación de asesores, pero no se hace nada por cambiar las cosas. Lo de la Guardia Nacional es urgente, es una preocupación. Yo todos los días recibo el parte de la policía de lo que sucede a nivel nacional y duele mucho. Por ejemplo, por ejemplo, las fosas estas en Colima, más de 60 homicidios, o sea, todo eso, el asesinato ayer en Jalapa, que todo hace pensar que fueron policías, otra situación de abuso de autoridad, de elementos del Ejército que ya están detenidos, que se está castigando, muchas cosas diarias. Por eso necesitamos una Guardia Nacional con mística, con formación. Y también les adelanto, va a haber una campaña que vamos a hacer entre todos los mexicanos, pero como nunca, para llamar a los jóvenes a no caer en la tentación de las drogas. Porque el problema de inseguridad y de violencia lo podemos enfrentar si evitamos, entre otras cosas, que siga creciendo el consumo al interior del país. Y eso podemos controlarlo porque en nuestro país, por nuestra historia, por nuestra cultura, hay muchos valores, todavía hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Entonces, vamos a hacer una campaña para que los jóvenes no consuman drogas. Y vamos a hablar sobre este tema, todos los días vamos a hablar sobre este tema y lo riesgoso, lo peligroso que son las drogas y las opciones que hay para que los jóvenes, en vez de engancharse en actividades ilícitas, puedan tener trabajo, puedan estudiar, puedan tener oportunidades. Va a ser una campaña amplia de todos. Y voy a pedirle a los medios de información. No me voy a meter a cuestionar porque hay hasta series de televisión que exaltan estos comportamientos, que llaman de manera indirecta, sin intenciones, a que se sigan esas conductas. No me voy a meter en eso, pero sí vamos a hacerle frente a todas estas desviaciones para bajar el consumo interno, atendiendo más a los jóvenes, esto por lo que tiene que ver con lo de la droga. Sí, señor. Estamos en este momento viendo cómo se procesa en el Congreso la iniciativa que el señor presidente envió el 12 de diciembre para la abrogación de la Reforma Educativa y esto va a llevar como consecuencia también nueva legislación secundaria. Junto con eso estamos trabajando en lo que sería un nuevo modelo educativo, porque a partir del modelo surgen los planes y programas, los materiales, los contenidos y obviamente esto lo recogerán los libros de texto en las materias en que se le dé un nuevo enfoque con esta educación que queremos integral y en particular también la historia tendrá nuevos contenidos. No, no está decidido eso, estamos creando grupos para analizar cada una de las materias, estamos creando precisamente los grupos que están revisando los contenidos, pero no hay una definición. Lo que en este momento se está haciendo es precisamente a través de Conalitec la adquisición del papel para imprimir los libros que van a distribuirse en el próximo ciclo escolar, que es de agosto. Esos todavía no tienen el nuevo modelo, será hasta el siguiente ciclo. Pues miren, para adelantar algo, pero esto lo tienen que resolver los especialistas, pedagogos, pedagogos con todo el rigor, pero si a mí me piden opinión como a cualquier ciudadano, yo diría que hay que trabajar mucho en las matemáticas, pero también hay que trabajar mucho en la ética, en la historia, en el civismo, en la historia y en algo que es polémico, pero muy importante, en el fortalecimiento de valores culturales, morales, espirituales, que podamos transmitir en toda la enseñanza en toda la enseñanza, en la educación formal, en la educación informal, de que sólo siendo buenos podemos ser felices. Adelante. Miren, nada más espérame, me están dando información. El Instituto de la Transparencia, pero lo vamos a mostrar, sí pidió reservar información sobre Odebrecht en dos ocasiones. Yo cuando digo algo aquí es porque lo tengo probado. Les dije también, cuando se inauguró este organismo, porque se puso de moda en la época neoliberal para simular que se iba a combatir la corrupción, que iba a haber transparencia, etcétera, etcétera, se puso de moda crear organismos, por ejemplo, en materia educativa, el Consejo de Evaluación. ¿Por qué a los maestros nada más se les va a evaluar y por qué no se le evalúa a los diputados y a los senadores y al presidente y a los médicos? Bueno, se escogió nada más a los maestros, bueno, institutos, organismos, reguladores, una constelación de autoridades autónomas. Bueno, cuando nació este organismo, impulsado por los conservadores de la llamada sociedad civil, la primera decisión importante que tomaron fue mantener en reserva a los contribuyentes que recibieron el beneficio de la condonación de impuestos a los grandes contribuyentes que les condonaron impuestos durante el gobierno de Fox por, creo, 10 años, ahora se vence o un poco más en este año, este organismo y lo que les estoy planteando de lo de Odebrecht. ¿Y saben cuánto cuesta mantener este organismo al pueblo? Mil millones de pesos al año, porque ganaban 250, 300 mil pesos mensuales cada experto. Entonces, aquí aprovecho para… Creo que hay tres resoluciones de minar… Sí, pero es posterior… Ah, y ahora tiene que ser… Y es la fiscalía la que no… La fiscalía tiene que dar a conocer, pero sí sobre esto que dije, porque también cuando digo alguna cosa hay por ahí un organismo, una asociación, dice ¿es cierto o es mentira? Y siempre resulta que es mentira lo que yo digo. Entonces, por eso es importante, no siempre sí, pero suele pasar. Es también un organismo de la llamada sociedad civil. ¿Saben cómo se llamaba la sociedad civil antes, cómo se le decía la sociedad civil o cómo se le llamaba antes a lo que ahora es la sociedad civil? El pueblo, no más que yo no sé quién agarró eso, de la sociedad civil se apropiaron, la derecha, el conservadurismo. Es muy raro encontrar que haya un agrupamiento de la sociedad civil progresista y hay gente bienintencionada en la sociedad civil, pero por lo general todas las empresas promueven a organismos de la llamada sociedad civil, independientes, que son independientes del pueblo, no de los intereses creados. Una más y terminamos. Buenos días, presidente. Soy Yoselin Gutiérrez de Político MX. Le quería preguntar cuál es la postura del gobierno respecto al veredicto en contra del Chapo Guzmán. Pues fue una decisión que tomaron en Estados Unidos. Nosotros somos respetuosos de esos procesos legales. No le deseamos mal a nadie. Me gustaría que quienes toman estos caminos recapaciten y piensen que es un don muy preciado la libertad y que no se debe de afectar a otros, no se le debe de causar daño al prójimo y no hay que causarse daño a uno mismo y a los familiares, porque son de una u otra forma sufrimientos. Eso es lo que puedo decir, que sirva de enseñanza, que sea una lección para que se piense que la felicidad verdadera no es el dinero, no es lo material, no es el lujo barato, no es la fama. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Sobre eso va a versar mucho la campaña dirigida a los jóvenes para enfrentar el problema del aumento en el aumento en el consumo de drogas. Tenemos nosotros que bajar el consumo de drogas, o sea, y tenemos que atender a los jóvenes y lo vamos a lograr, porque hay opciones, hay alternativas para que el joven no tome el camino de las conductas antisociales. También para preguntarle, presidente, acerca de la renovación de la dirigencia de Morena. ¿Usted va a participar activamente en la vida de su partido? No, no tengo ni tiempo. ¿A qué horas? No pienso recomendar a Jacob Polensky que se mantenga en el cargo y también para preguntarle sobre el caso de Puebla, quién va a determinar el candidato, si Jacob que está impulsando a Miguel Barbosa o si los legisladores que están respaldando a Alejandra Armenta. Pues ahí sí, no opino, ahí sí como se dice en el béisbol, ahí sí voy a batear, ahí sí les bateo cariñosamente. Quisiéramos saber sobre estos funcionarios, que sus nombres salieron durante el juicio del Chapo. ¿Se les va a investigar cuál es la postura del gobierno mexicano? ¿Qué va a pasar con ellos? Pues es de acuerdo a los procesos que puedan existir. El planteamiento nuestro es darle curso, no detener nada si existen denuncias y si se presentan denuncias, pues atenderlas. Políticamente, mi postura es muy clara desde la campaña. Incluso lo dije cuando tomé posición de la presidencia. Yo soy partidario de que pensemos hacia adelante. Hace dos días hablábamos de eso, de que se debe de castigar, se puede castigar errores del pasado, pero lo mejor, lo que tiene más sustento en cuanto a justicia, es evitar los delitos del futuro. Yo soy partidario de ver hacia adelante y que nosotros iniciemos una etapa nueva, sin corrupción, sin impunidad y que no apostemos a lo que se hizo durante mucho tiempo, al estar castigando archivos expiatorios mientras se saqueaba al país y que si queremos abrir los expedientes, que empecemos por los de arriba y que lo decidamos entre todos. Y para ser más claro, si queremos, es una consulta para enjuiciar si existen elementos desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, pasando por Cedillo, Fox, Calderón, si queremos eso. Yo, ya lo he dicho, soy partidario de condenar al régimen, me importa más que se desnude lo que fue el régimen neoliberal, la política de pillaje, de saqueo, el engaño, cómo se apoderaron del gobierno, cómo secuestraron al gobierno para ponerlo al servicio de una minoría rapaz. O sea, esa condena me importa más que otras cosas, porque no quisiera que en el futuro regresáramos a eso, porque puede darse el caso. Nosotros somos demócratas y al final de cuentas va a ser el pueblo el que va a decidir siempre. Y yo no voy a quedarme aquí más tiempo que lo que establece la ley y lo que decide el pueblo, porque me voy a someter a la revocación del mandato a mitad del sexenio. Y si la gente dice que continúe el presidente, continúo. Si la gente dice que se vaya el presidente, me voy, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Pero si dicen que se quede después de la consulta, nada más son seis años, no a la reelección. Entonces, no quisiera que regresen los mismos y que vuelvan a imponer un régimen autoritario, corrupto, inhumano que nos llevó a la crisis de México. Por eso, lo más importante es que la gente sepa en qué consistió este régimen autoritario, que se sepa todo. No, a ver, y se va a castigar a fulano. Y lo mismo que hicieron durante tanto tiempo, chivos expiatorios, y a los de arriba no los tocaban ni con el pétalo de un arroz, ni los mencionaban, no perdían ni siquiera su respetabilidad. Entonces, ya eso no y si la gente dice vamos, vamos, yo voy a defender que no nos quedemos anclados en el pasado y hacer el compromiso de cero corrupción, cero impunidad, una etapa nueva, pero al final van a ser los ciudadanos los que van a decidir. Muchas gracias.